la verdad es que me encanta este pueblecito voy a hacer la ruta clásica un ratito por el río hasta chelva y gente esta es de las cosas que más me gustan cuando vengo a un pueblecito recargar mi botella de agua buenísima y 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 ya entrando en los términos de chelva precioso el pueblo media vuelta toma la verdad que con un paisaje así nubladito también salen unos vídeos preciosos y caminito a la playeta y aquí en el punto final de la ruta del agua llego a la playeta un sitio perfecto para tomar un bañito refrescante jajaja esto es balsámico tío balsámico una balsa balsámico y y y y